Vamos ahora con Jessica Pérez y más de los temas médicos del día. Carlos, la amenaza constante de fugas radiactivas de los reactores nucleares de Japón tiene la gente preocupada en todo el mundo. En el minuto de salud de hoy tenemos algunos datos sobre el envenenamiento por radiación. Cuando las personas están expuestas a altos niveles de radiación, hay una amenaza de enfermedad grave y cuanto más tiempo una persona está expuesta, más enfermos pueden llegar a estar. La radiación puede dañar o destruir las células del cuerpo. Una exposición leve puede provocar náuseas y dolores, pero dosis elevadas pueden causar la muerte. Los que sobreviven a la exposición a altos niveles de radiación tienen un riesgo mayor en el futuro de desarrollar enfermedades. Pero, ¿qué puede hacer una persona para protegerse? Tiempo, distancia y blindaje. El tiempo debe reducir el tiempo de exposición a la radiación. Distancia, debe alejarse lo más posible de la radiación. Para eso, busque las zonas de evacuación. Blindaje, en caso de radiación se recomienda permanecer dentro de su casa. Eso podría proporcionar un cierto grado de protección. Se recomienda también cerrar la ventilación exterior en el interior de su casa. También es importante cubrir con ropa la mayor parte posible del cuerpo. Si ha estado expuesto a radiación, quitarse la ropa y los zapatos pueden eliminar cerca del 90% de contaminación. Si la radiación penetra en el cuerpo, los tratamientos como yoduro de potasio pueden ayudar. Hay que aclarar que los centros de control y prevención de la enfermedad dicen que la situación en Japón no plantea un peligro inmediato para cualquier persona en el país. Los funcionarios de salud están monitoreando los niveles de radiación y sin duda alertarán a la población si hay una amenaza real. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.